Se registró esto, fuertes vientos que produjo el temporal dejaron daños importantes según el relato de los vecinos que de alguna manera también estaban esperando la lluvia que de alguna manera aplacaría las altas temperaturas. En cuestión de segundos todo cambió cuando los vientos huracanados destecharon viviendas, arrancaron árboles frondosos de la raíz y cayeron sobre vehículos estacionados generando destrozos en las veredas y por supuesto importantes pérdidas para los vecinos de la zona según relataron. Esto fue en cuestión de minutos, árboles que cayeron sobre vehículos, incluso dejando a personas atrapadas. Los bomberos tuvieron que intervenir para poder auxiliarlos. Qué barro, porque qué árbol más grande es el que cae ahí. ¿Ha afectado el auto o no? Porque parece... Sí. Qué barro. Y ahí también me imagino yo que se habrá cortado el servicio de energía eléctrica de la zona. Este es barrio Las Colinas de Luque, ¿verdad? Acá dice que habló una Irma León, ¿verdad? Para escuchar un poquito también qué dicen ellos, porque no sé si esto está reparado ya al día de hoy, porque no creo que se repare tan rápido, así que esto también va a ser vida alerta para la gente de la ANDE. Yo por lo menos la edad que tengo, la primera vez que me pasó algo así. Fue más o menos casi dos minutos duró, pero fue como un tornado, un tornado, así se veía. Y el carro romitero que tenemos en Yugasú, que tumbó completamente. Y también árboles que teníamos enfrente de nuestra casa también, que corría siempre peligro, pero tumbaron también todos los árboles. La calle que baja hasta Dirán Jara, casi no se puede transitar, todos los árboles caídos. Y la ANDE, según que tengo entendido, vinieron a hacer un relevamiento de datos, y que hay muchísimos cables caídos, árboles, y que recién, mínimo, para el lunes no van a restaurar la luz. ¿Cuál fue el horario exacto del momento crítico de la tormenta? ¿Y habrá sido entre las 18, a partir de las 18, 18, 18, 30 aproximadamente? Vino el viento fuerte y dije, bueno, voy a abrir para que circule el aire por el calor que hacía. Pues después de repente fue mucho más fuerte, tengo todo de vidrio en las puertas y se rompieron todas. Y después he visto en la parte de atrás, que está la casa parroquial, donde están los sacerdotes ancianos, un lugar de ancianos de los sacerdotes, visto que ya tenía el techo volado, los árboles todos rotos. Y no pensé que iba a ser tanto así. Es la primera vez que yo veo en mis 40 años semejantes estos en tan corto tiempo. Fue impresionante. ¿Vientos huracanados? Era remolinado, era impresionante. En segundos no se veía absolutamente nada. Inclusive cuando yo he visto que las plantas de mi vecina voló por encima de su techo, dije, Dios mío, ¿qué va a suceder acá? Ponele que estábamos por su vino en el vehículo cuando empezó la tormenta. ¿Y después paró de la nada? Paró, ponele que en 10 minutos vino granizo y todo. Frente de mi casa se rompieron varios lapachos, varias plantas. Por suerte no tocaron nuestro techo, pero hubo destrozos. ¿Rondosos árboles y añejos? Sí, bastante añejos. Muy añejos. Ponele que tengan 60, 70 años, por ahí los árboles que tenemos por acá. Nos sorprendió porque nunca llegamos hasta este punto. Siempre hubo viento, siempre hubo todas esas cosas, pero con esta velocidad y este impacto y el tiempo que duró fue de minutos. Minutos. Después cuando se cayó el carrito, sí que el ruido que hizo fue impresionante. Yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? Un ratito un carro que pesa una tonelada, ¿verdad? Le hizo volar.